Bienvenidos al Maratón de Lecturas de las Salas de Lectura de Hidalgo en esta celebración mundial del libro, hoy 23 de abril de 2021. Soy Pedro Domínguez Jiménez, mediador de la sala de lectura NADESPI, Las Brasas, del municipio de Tenango de Doria Hidalgo, y he elegido una fábula que lleva por título El diamante de el poeta mexicano José Rosas Moreno, que se encuentra en el libro de lectura de María Edmé Álvarez. El diamante, triste, opaco, sin brillar, un diamante no pulido, encontrábase perdido en el valle del palmar. Viole un joyero al pasar, y a su taller le llevó, cuidadoso le labró, y hermoso entonces, luciente, magnífico y esplendente, la luz del sol reflejó. Así el hombre no educado, cual piedra desconocida, suele encontrarse en la vida, triste, sin luz, despreciado, mas si a estudiar consagrado, busca el saber con anhelo, tornase en dicha su duelo, la educación lo embellece.